Juanita Cuando salga de mi casa y me demore por la calle No te preocupes Juanita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda Y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volverá el siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volverá el siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinda su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con todo el alma Y solamente yo le preste el corazón por un ratito Todos esos son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre con petito Todos esos son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre con petito Negra Negra no me celes tanto Déjame gozar la vida Negra no me celes tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Pero no con el canto de la cabulla ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! Si me encuentro alguna amiga que me brinda su cariño yo le digo que la quiero Pero no es con todo el alma y solamente yo le presto el corazón por un ratito Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Como ya tú me conoces te agradezco me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre cariñoso y complaciente Pero nunca me recibas con desaire porque así tendré que irme nuevamente Negra no me cedes tanto déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida pero yo te alegro con mi canto ¡Gracias Lolita! ¡Gracias!